Tiene cara de santa, es tremenda mal guiada Se escapa paladito y su mai no sabe nada Tiene cara de santa, es tremenda mal guiada Su amiga me contó que se graduó en Candilandia ¡Candy perreo! De Kings Elegance Producción Lo que se vuelve cuando suena el Candi Perreo Rampa, papá, le gusta el bailoteo Lo que se vuelve cuando suena el Candi Perreo Candi Perreo, Candi Perreo, Candi Perreo ¡Ale, Candi! Candi Perreo, Candi Perreo, Candi Perreo ¡Azota! ¡Azota! Candi Perreo, Candi Perreo, Candi Perreo ¡Ale, Candi! Loquita, loquita, loquita como Candi Prendo la televisión y sale la Candis Compro mi periódico y se habla de Candis Toto Tony Barrio se comenta Candi Candi, 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 yo quiero una Candi ¡Azótala! ¡Dale tú lo que a eso le gusta! ¡Azótala! ¡Dale tú lo que a eso le gusta! ¡Azótala! ¡Dale tú lo que a eso le gusta! ¡Súbal, DJ, Cobra! La fiesta vacilar con el Candi Perreo Con la fiesta Candi ya se va de Pariseo Say My Baby, D-D-D-DJ Está sintonizando al colectivo de Fanta Residia La fiesta perrea con tu bellaco a la vez Y si la critican dicen que es primera vez Sex, 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 es lo que ella quiere Sex, sex, es lo que ella pide Sex, sex, es lo que ella quiere Sex, sex, oh, oh Baby, DJ Está sintonizando al colectivo de Fanta Residia ¡Dale Gandhi! Candiferreo, Candiferreo Azulta, azulta Candiferreo, Candiferreo, Candiferreo Candiferreo, Candiferreo, Alecandy Candiferreo, Candiferreo Azulta, azulta Candiferreo, Candiferreo, CANDiferreo Dalé cany ЕН Ay, су trabajaruy de ti expose circumstances Está centralizando al colectivo de FATAR STUDIO RACCEL PRODUCER Y estoy de puro mexicano HD